Ay, aquí huele sabroso. Mi mujer está haciendo un potaje de sícheros. ¿Cómo se siente? Mejor. Le vino bien el cambio. ¿Qué? ¿Te está cambiando? No, cambió de plan de salud. Señora, que bien se ve. A veces hace falta un cambiecito. Qué buen plan. Con Jackson Health por vida, el Plan Medicare HMO de Jackson Health System, usted gana acceso a una de las cadenas de cuidados de salud más completas del país. Gracias por ver el video.